En nuestro último video, explicamos qué hace que el hidrógeno se denomine verde y por qué es necesario para un futuro sin fósiles. Para producir hidrógeno verde se necesita mucha energía renovable. Varios países del sur disponen de fuertes vientos y un sol abrasador, que permiten producir hidrógeno verde a bajo coste. Muchos están estudiando la posibilidad de producir derivados del hidrógeno verde, como el amoníaco, para obtener ingresos de exportación. En siete países que tienen actualmente grandes planes para el hidrógeno verde, con la sociedad civil, sindicalistas, comunidades locales y otras partes interesadas, debatimos la cuestión. ¿Cómo podría un comercio internacional de derivados del hidrógeno verde llegar a ser justo y sustentable? Estas son algunas conclusiones. 1. Adoptar un enfoque estratégico. El desarrollo del hidrógeno verde debe integrarse en la estrategia de desarrollo y transición energética de cada país, con una participación significativa de la sociedad civil. Los países productores podrían aprovechar la demanda internacional de hidrógeno verde para impulsar el crecimiento de las energías renovables para sus propios usos nacionales. Se necesita una estrategia justa para captar más valor añadido y garantizar beneficios económicos y energéticos para los países productores, especialmente para las comunidades. La producción de hidrógeno verde debe acelerar, no ralentizar, la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en los países productores de hidrógeno. 2. Respetar los derechos de las comunidades locales. Es necesario defender el derecho al consentimiento libre, previo e informado y proporcionar apoyo jurídico. Se necesitan políticas, criterios claros y normas que garanticen los derechos de las comunidades a la tierra y al agua. En las zonas costeras secas, el agua del mar desalinizada debería utilizarse para la producción de hidrógeno, priorizando agua dulce para las necesidades humanas diarias. 3. Minimizar el impacto ambiental. Cuando se utiliza la desalinización, es crucial eliminar la salmuera de forma responsable. En todas las instalaciones, una buena ordenación del territorio y evaluaciones de impacto independientes y participativas son fundamentales para abordar conflictos por el uso del suelo y la degradación de los ecosistemas. Como el hidrógeno también es un gas de efecto invernadero, es crucial evitar cualquier fuga de hidrógeno. Su uso debe seguir siendo muy selectivo para minimizar el uso de recursos y agua. Nada de esto sucederá por sí solo. Necesitamos asociaciones confiables y transparentes entre países del sur y del norte, basadas en estándares sólidos y de cooperación, para que el comercio de derivados del hidrógeno verde sea justo y sustentable. La sociedad civil debe vigilar y participar en el desarrollo de este sector para garantizar beneficios equitativos. Haga clic aquí para obtener más información en nuestro documento de síntesis.